Cosas grandes esas para ti, y me las está regalando. A veces llega gente y me dice, se saca de aquí un gris a 20 pesos y me dice, ¿se sirven? Una sopa marucha, ya me la comí. Y me siento contento, cuando una persona me dice, ¿sabes qué me dicen en el grupo de mis alcohólicos? El abrazo del perro, el abrazo del perro no, porque te dio no el perro, el abrazo de Cristo, para que yo me levante. Me da gusto verte. ¿De qué canal eres? No soy ningún canal, soy una persona particular. Me quieres para que tú compartas con aquellas personas, que yo aquí duermo, que te llega la noche, que aquí me cuero. ¿Qué edad tienes? 65 años. Dios me ha librado de que no tengo cirrosis, no tengo diabetes, no tengo azotera. Tengo un testimonio, java, rava, saba, para decirle a la gente, ¿cuál tan grande es el poder de Jehová, de los ejércitos, para levantar todo esto que tú crees que no se puede levantar? Porque Dios tiene poder, porque Dios tiene gloria, porque Cristo, victoria para Dios. ¿Quién te ha dicho que no tiene poder? Aquí duermo, aquí descanso, mírame, cábalo, aquí duermo. Esa es mi casa. Y a Dios no le exijo, a Dios no le exijo. ¿Quién sabe? A Dios no le exijo que me dé una chequera. A Dios le pido, que me dé aunque sea unos billetitos para comer nada más. Y para que me dé fuerza espiritual, fortaleza, para que en esa Biblia que viene allá adentro, la pueda yo predicar a todos aquellos que creen que Cristo es falso. ¿Traes tu Biblia ahí? Sí, la traigo. A ver, muéstramela. Ahí está tu Biblia. Aquí me dicen, Ciervo fiel. Ciervo fiel. Esto. Esto me ha salvado. Si esto no existiera. Si esto no existiera. ¡Ja, va, 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 va! ¡Ratra, David! Que yo conozco este libro. Aquí. Sin leer de lo te lo digo. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice Matei? Este, ese hombre que era fariseo. ¡Sablo de Tarso! Cuando le dijo Dios, ¡Hey! ¡Ja, ja, va! ¡Sao! Y vino a gran luz y quedó ciego. ¿Por qué persigues a mi pueblo? ¿Qué te he hecho, Salvo de Tarso? Así me lo dice a mí. ¡No! ¡Gracias!